10 de la noche, República Dominicana, Estados Unidos, Centroamérica. ¿Eh? Qué lindo es Centroamérica, España y todas las islas, Canadá. Aquí estamos ya con Ala Clara por el de Último Minuto. Claro, decimos así, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Canadá y las islas, porque todos están ya en conexión con el de Último Minuto Media y el programa Ala Clara con Ramón Tolentino. Hoy lunes, muchas informaciones tristes, otras preocupantes, pero sin paño tibio. Por eso ya estamos en vivo. En los barrios dicen en bimbola. A través, en vivo con noticias de Último Minuto por de Último Minuto TV. Ahora mismo nos ven a través de Último Minuto TV y Bebeto TV desde Madrid, España. Gracias al gran Bebeto que nos coloca allá a Europa a través de Bebeto TV, Madrid y España. Pero también estamos a través de todas las redes sociales de Último Minuto Media. Facebook, Fanpage, TikTok, Twitter, YouTube. Donde usted se va a suscribir, le va a dar la campanita de notificación y va a comentar y darle like a este programa. No hay forma de que usted se lo pierda. De Último Minuto, Media en vivo, por la web. Bebeto TV desde España, Madrid. Pero también estamos a través de todas las redes sociales. Pero no solamente eso, estamos en todo el sistema de cable nacional e internacional. Fácilmente estamos en claro en el canal 108. Si usted tiene claro, va a colocar el canal 108 para que vea a la clara por de Último Minuto Media y toda la programación de esta plataforma que vino a quedarse. Y más ahora con su periódico impreso. Ay, 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 ay. Para usted leerlo y disfrutar el olor. Los que todavía le gustan leer, como a mí. Estamos en Altis. Si usted tiene Altis, usted va a colocar el canal 75. Y en el canal 56, usted nos va a encontrar en Win Telecom, Cable Visión, Telecable Puerto Plata, Cable Gómez, Color Cables. En el canal 104, nos va a encontrar en el cable que es Cable Net. Señores, no hay forma. Pero también en el 238, en el cable llamado Enlace Constelación y Onda Oriental. Ahí estamos. En el canal 71 en Blum Telecom. Señores, pero uno hasta se cansa de decir los canales. Los canales con los diferentes sistemas de cable. No importa. Si usted tiene Cable Gómez, Color Cable, Claro, Altis, Onda Oriental, Constelación, Enlace. O sea, no hay forma. Pero en el canal, ahí sí es la grasa canal 114 del óptimo. Estamos a través del canal Teleamérica. Allá en Estados Unidos, que conecta con Connecticut, New Jersey, Nueva York. Están viendo a la clara. Es toda una gama de vías, de comunicación, de caminos, que usted no solamente va a ver a la clara, sino toda esta programación que de último minuto le presenta día tras día, incluyendo conciertos, los temas electorales que se han llevado desde el mismo lugar de los hechos. Toda una gama de jóvenes profesionales que son parte del éxito de dos años de este periódico, de esta plataforma increíble. Una sala de redacción de la más preparada, con profesionales altamente capacitados, con una dirección al servicio de los más necesitados, al servicio de la comunicación. Tanto así, que en dos años ya tenemos un periódico impreso, que es de último minuto. No solamente aquí, usted lo quiere impreso y ya está circulando. Eso se llama democracia. Eso se llama democratizar la información. Y de último minuto, mira, con todo el personal lo ha mostrado. Miren, qué lamentable. Quiero felicitar de manera particular a Michael de Dios, que siempre lo he hecho, pero también a José. José es el editor estrella en televisor para mí, con la cual le mandamos las imágenes antes de salir en vivo, la chequea. Hace un gran trabajo Michael de Dios, junto con él. Ese cambio de imágenes que da, de video, la pausa, lo amplía, lo cierra. One, two. De verdad que mis felicitaciones para ambos. Lamentablemente, en este caso, señores, y uno que ha perdido, pues, un niño, de una manera u otra, le llega. Este bebé, de apenas dos meses, déjenmelo ahí mismo, gracias Michael de Dios, es lo que acabo de decir. Es una estrella. Un infante de dos meses de nacido, perdió la vida la tarde de este viernes, tras registrarse un accidente de tránsito, esto es a la altura del kilómetro cinco de la carretera Ato Mayor, el Ceibo. El infante fue identificado como Leán Puello Balbuena, mire qué lindo, Dios mío, que según una fuente había nacido prematuro. El pequeño iba junto a sus padres, Luis Antonio Monegro, alia Tito, y Maritza Estefany Balbuena García, alia Yari, quienes, según el diagnóstico médico, recibieron trauma cráneocefálico leve, por lo que fueron dados de alta. Además, les acompañaba la abuela del bebé, Ana Rosa García, de Balbuena, quien resultó con múltiples laceraciones. Las víctimas y los lesionados se desplazaban a bordo de un vehículo, ese que ustedes ven ahí, de datos desconocidos. De acuerdo con el informe preliminar, los padres regresaban del güey, a donde estaban llevando a subasta o a una cita médica, pero en el camino, llegando a su pueblo natal, se le explotó un neumático del vehículo, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se deslizaran, perdiendo el pequeño Elian la vida. Al momento del accidente, los lesionados fueron trasladados a la clínica Sorilla Cruz. Miren, es una lástima empezar con esta clase de noticia. cuando ese niño ya nació prematuro, lo estaban llevando al güey para una cita médica y quizás en un descuido, porque a veces hay neumáticos que ustedes se dan cuenta, si están ya degastados en su totalidad o listos, como se dice, si le falta una tuerca y cuando uno va a viajar, haciendo de la capital, hay que ser prevenido. Imagínese usted cuando uno va a viajar al interior, porque aquí los operativos solamente se hacen en Semana Santa. Imagínese usted qué precaución tiene que tener usted, y más si va a viajar con un niño, con sus hijos. Dios, cuando vi esta lamentable noticia, si observamos la imagen de Semana Santa de Dios, luce ser, obviamente ya el vehículo está detenido, pero había que ver, porque no tenemos video, si el carro se entró ahí a alta velocidad, por la cual provocó la pérdida del menor, o que realmente el impacto que recibió, porque se dice que también hay adultos con las relaciones, pero leve. Imagínese usted, gracias a mi amor de Dios, el niño prematuro tiene un accidente. Ustedes saben que cuando un niño nace prematuro hay que tener cuidado, y qué lástima, que hoy esos padres pierdan a su bebé, que la felicidad llega cuando llega un bebé, porque es una bendición, no importa, es una bendición. Y ellos luchaban, haber nacido prematuro, pues lo estaba llevando a su cita médica. Muy lamentable, como lamentable es, miren, traje con accidentes de motocicleta en la carretera a los Hidalgos, Guananico deja a dos jóvenes gravemente heridos. Miren, en la tarde de ayer, un traje con accidente de motocicleta, sacudió la carretera a los Hidalgos, Guananico, dejando a dos jóvenes gravemente heridos. El incidente ocurrió alrededor de la 4 p.m. en el tramo de Marmolejos, conocido por sus condiciones deterioradas y la presencia de numerosos hoyos en la vía. Según relatos de testigos presenciales, la motocicleta ocupada por los dos jóvenes perdió el control al intentar equivale a uno de los hoyos en la carretera, resultando en una colisión violenta contra una baranda de protección. Los heridos, identificados como, entendemos que son menores de edad, fueron encontrados con graves lesiones y fueron atendidos de emergencia. Este trágico suceso, se suma a una serie de incidentes ocurridos en la misma ubicación. En la última semana van ya más de 12 accidentes en ese tramo. Se le hace un llamado al alcalde de los hidalgos para que tome medida inmediata por los hoyos que suceden ahí. Bajen aquí, miren. Obviamente, hay uno de los jóvenes que está casi, casi agonizando. Segura información, el otro se recupera, este podría también recuperarse, pero es una lástima que ahí, en ese tramo de Guananico, ahí en los hidalgos, más de 12 accidentes de tránsito por día. Y los jóvenes, que ahí tengo que sacar la cara, por políticos ineficientes, baratos, charlatanes, irresponsables, no estaban ni en carrera, como voy a presentar ahorita, que no se estaban en carrera, no estaban calibrando, simple y llanamente tratando de esquivar los hoyos, los agujeros, que ante las autoridades incompetentes, indolentes, charlatanes, se pierden vida. No vale la pena que ni en campaña, coño, puedan tapar los hoyos. Y esos jóvenes que venían ahí, venían decentemente. Pero cuando usted esquiva un hoyo y te encuentra otro, y otro, dentro de lo cual lo llevó a perder el equilibrio y chocar contra una banana de protección. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el manasfaltado? Porque es que la politiquería aquí no cambia. No es solamente el alcalde de Guananico, sino el presidente de la república, a deliria de ascensión, vaya en auxilio de ese tramo. Estamos hablando que por día son doce accidentes que suceden ahí porque es que está lleno de agujeros. En este caso, el motor trató de esquivar y ahí ustedes ven lo que sucedió. Lamentablemente, es lo que pasa en la república dominicana y ojalá esto pueda solucionarse. ¿Cómo solucionarse? Aquí no hay forma, no hay manera humana de que se pueda seguir controlando controlando gracias lo que está sucediendo, lo que pasa, lo que no deja de pasar con esta lucha de los llamados indocumentados. ¿Por qué que vuelvo a reiterar? La mafia no la tienen ellos, la mafia la tiene el empresariado, los políticos, quienes son los que lo contratan. Pero últimamente, vamos a ver el video sin audio, mire cómo esos guardias, ahí van, observan este camión lleno indocumentados, mire ahí donde el guardia trata con una arma larga de detener a los indocumentados que iban montados en ese camión, porque ya el país ya está mal, ya no hay forma, miren, miren eso, miren, miren, y gracias a Dios que no, ellos no tienen macheta porque observen como un guardia deja de todos desarmados ellos intentan encaparse, observen cuando lo intentan, miren, le tira, miren, eso fue un palo, no sé, me acuerdo de Dios si es un palo o un machete, si son palos, si hubiesen tenido un machete lo matan a los guardias, ah, pero vean lo ahí, es un machete yo creo, ojalá que me acuerdo de Dios pueda hacer su trabajo como siempre lo hace, genial, luce un machete mientras los guardias trataban de detener a estos indocumentados, no hay forma, estamos perdiendo la lucha por traidores que hay dentro, mírenlo ahí, increíble, me acuerdo de Dios, mírenlo ahí, qué trabajo tan espectacular, el del control, más, mírenlo ahí, me acuerdo de Dios, mírenlo ahí, ah, pues mírenlo ahí, no le llevó la cabeza por casualidad, porque aparte de todo, tres guardias ahí, un solo armado, porque ese no, no sé, que tiene arma, intentan atraparme, no, aquí hay un desorden, porque yo vuelvo y reitero, el presidente por un lado, pero a la vez tiene un grupo de traidores, Pabeliza, Wilfredo Lozano, Juan, 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 Juan Bolivar Díaz, el del medio ambiente, yo no entiendo, pero también tiene el empresariado, se tienen los políticos que lo traen sin documentos, y esto, lo que Marcos de Dios le presentó ahí, y lo que ustedes ven ahí, esto está pasando en la República Dominicana, aquí no hay forma, aquí no somos un país racista, aquí lo que se está pidiendo es que, pero miren eso, miren, yo deseo a Marcos de Dios que le puso ahí en cámara, en cámara, que le demos gracias a Dios, que esos indocumentados no le llevaron los brazos, los pies y la cabeza a esos guardias, porque aquí los indocumentados no quieren regularizarse, ah, pues Ramón, tú le estás pidiendo, bueno, y qué vamos a hacer, es que tú entre a Estados Unidos, seis meses, tres meses, dos meses, después de ahí usted se va para su casa, ah, lo que pasa es que la mafia está en la frontera, la mafia está en los políticos, o ustedes no saben que aquí hay legisladores traidores a la patria, que prestan la placa ejecutiva para traer haitianos de la frontera y con una placa ejecutiva nadie te detiene, ustedes se van a hacer, atención a todos Estados Unidos, Centroamérica, Europa, acá en las islas, pero aquí hay un senador que presta la placa, porque cuando un guardia de los controles ve una placa ejecutiva que dice Senado, Congreso, Cámara de Diputados, Tribunal Constitucional, le cogen miedo, pero ese vehículo está lleno de ilegales haitianos, porque yo me voy más lejos, la culpa no es de Haití, porque ahí no hay nada, es un desorden, ahí no hay nada que buscar, matan presidentes, matan directores de policía, senadores, políticos, violan a sus gentes, las bandas haitianas ya se lo comieron, ahí no hay problema, ¿qué problema va a haber si ya esto colapsó? El problema está en la mafia dominicana del empresariado, de los políticos que traen a los indocumentados más la mal llamada ONG pro-haitiana que quienes obligan al país incluyendo con Juan Ramón, con Juan Bolívar Díaz, Juan Bolívar Díaz, que es un pro-haitiano activo, que quiere a la buena o a la mala que este país legalice 500.000 haitianos y está presionando al presidente desde España, ah, pero embajador puerto por Luis, Wilfredo Lozano salió huyendo para condenar el país por un haitiano que lo hizo pasar por dominicano para condenar el país y es funcionario, Pabel Issa es otro pro-haitiano funcionario, entonces, el problema no es en Haití, vamos a condenar al empresariado a ponerle una multa de 20 millones de pesos, vamos a fusilar al general, al político y al empresariado que entra aquí, estos haitianos ilegales, a que si comenzamos a hacer eso, que si usted coño mostró que traicionó la patria, vamos a guindar lo que decía Duarte, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Duvelgé, todos esos grandes héroes, que los traidores se pagan con sangre y cuando usted traiciona la patria, cuando usted y él en la patria trayendo ilegales a través del dinero, vamos a apretar, vamos a olvidar una ONG, pero vamos a apretar los de aquí, ustedes me disculpan, si es por mí, cuando se determine que este vendió o entró un grupo de ilegales, le cobró un dinero y se demuestra que es así, yo lo guindara en la plaza pública, yo sí, y le pusiera un letrero traidor a la patria y al empresariado lo quebrara y al político lo pusiera a un juicio público ante el país, ante la ciudadanía y que ese público diga ahorcamiento, linchamiento o cárcel y te apuesto que se acabe el relajo, vamos, vamos arriba donde están los hospitales que la panturienta se están llevando, todos los recursos económicos como lo ha explicado Ernesto Jiménez, esos enfrentamientos han matado guardias, le han quitado los fusiles y estos enfrentamientos es una señal, una mala señal de que esa gente usted no la va a sacar de aquí, no, ya es tarde pero no es tarde para defender la patria porque no la vamos a perder ni vamos a permitir que el político siga negociando, ay, se me olvidó el canciller de la república, pro haitiano número uno el canciller de la república, imagínese usted, lamentablemente perdió la vida este joven que va a salir en su pantalla pero hay que decir la verdad señores déjenlo ahí mi amor de Dios ahorita hablamos que los jóvenes por poco pierden la vida por un agujero pero en este caso lamentablemente este señor se buscó la muerte paz a su alma a su alma perdón pero murió la noche de este domingo Juan Domingo Rodríguez Rodríguez ahí le decían el Breisi Oscar Breisi en un aparatoso accidente de tránsito en la recta de esta localidad próximo a la localidad de Copay eso es en Monte Cristi testigos manifestaron que desde tempranas horas o guianeto del día de ayer se encontraba compartiendo en el lugar como lo hacía de manera acostumbrada y mientras salía de ese lugar Rodríguez perdió el control estrellándose con un poste detendido eléctrico en la motora Honda CBR1000CC color blanco que conducía lo hizo fue llevado al hospital Matías Ramón Mella de la ciudad de Dajabón donde recibió atenciones médicas y según el diagnóstico expedido por el médico de servicio el mismo expiró a causa de politraumatismo carranial Oscar Breisi dejó ocho hijos era un amante oiga eso un amante de la velocidad y había obtenido varios premios en actividades competitivas de esa índole que se realizaba en la provincia de Dajabón y zonas aledañas pero que también hacía otra cosa vamos a presentar un video antes de la muerte porque estoy siendo objetivo perdió la vida pero vamos a poner los videos uno tras otro pero presente el primer video adelante adelante de Villay segundo Francis tercero voy con el video allá va aquí estamos todos aquí estamos todos ok racing ok racing que es lo que usted dice que quiere para el domingo mi revan te la quiero para el domingo o que quiere la revancha José Ríquez para la revancha para la revancha para la revancha un accidente de tránsito aquí en la curva del padre ahora mismo estamos reportando aquí los camiones las guaguas grandes los autobuses que vengan por otra zona tienen que venir con precaución porque los cables están prácticamente en el medio de la calle le dio un pote de luz no se puede visualizar bien por la por la oscuridad es decir que la autoridad tiene que venir a tomar el cárter en el asunto porque los cables están prácticamente en el medio de la curva así que la policía está aquí los compañeros llevaron al accidentado a un centro hospitalario y en ese estado está la motocicleta es decir que no gracias los videos usted es una estrella marco de dios hay que presentar la realidad marco de dios mira el barrio de marco de dios le presenta a usted la foto pero yo tengo como se llama el programa vaya aquí marco de dios a la clara a la clara con Ramón Tolentino nosotros no estamos diciendo si fue bien o mal lo que estamos poniendo las otras cargas en la noticia gracias a las redes nacionales comunicadores señores un hombre que de a ocho hijos había ganado varias carreras competitivas pero hacía carreras clandestinas ahora si mejor dios pongan los videos sin audio mire eso fue temprano gracias a la red nacional de comunicadores mira eso marco de dios desde el domingo temprano estaban echando carrera mire marco a como va este vehículo ahí esa motocicleta de alto cilindraje presente el otro video donde ellos dicen que hoy Oscar Bracey va a ganar mírenlo mírenlo ahí a la clara está presentando la otra cara de la noticia mírenlo ahí dé pausa ese Oscar mírenlo ahí excelente marco de dios el hombre que sabe los controles ese Oscar lamentablemente ahí está ahí está diciendo que hoy la competencia va y que él va a ganar y presente el próximo video así quedó la motocicleta ya que trabajo hace marco de dios mira ahí la motocicleta atención estados unidos centroamérica europa cada de las islas pero todos los sistemas de cable que nos ven pero también los estados unidos por el canal américa canal 114 que cuenta con él con New Jersey Nueva York este es la realidad porque el problema se llama a la clara yo no puedo venir aquí me acuerdo de dios y decir que fulano perdió un accidente no 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 vamos a poner la cosa como es que yo digo quizás yo no conozco el término pero la mal llamada no las carreras clandestinas en la república dominicana siempre lo he dicho vamos a legalizarla vamos a coger un terreno de tantos terrenos que hay incautados de años que ya pasaron con el estado dominicano vamos a crear pistas para la carrera clandestinas que en vez de clandestinas sea legalizada el estado ponga su parte porque a gente le gusta eso ahora lo que estamos teniendo aquí es muerte y yo tuve que poner esto como debe ser como también voy a colocar gracias a la red nacional de comunicadores que muchos colaboran para el último minuto media como como mi amigo Oscar como mi amigo Daniel Merán Luis Osuna Chilote Torres Informa trabaja colaboran son colaboradores también y pertenecemos a la red nacional de comunicadores dominicanos a Ramón nosotros lo hacíamos pero nos daba una pela nos daba una pela pero ahora con la tecnología es más fácil controlar esto lo que ustedes van a ver ahí presenten esto porque aquí somos santos pero marco de Dios el video que les voy a presentar eh eh antes de ese marco de Dios perdón vas aquí eh antes de ese ponme el de los el de los niños luego vamos para eso que yo me equivoqué es la chichigua entonces que yo lo que yo presento ahí lo presentó marco de Dios miren esto es esto es señores en el en el en el en el oratorio centro juvenil DOSA en la vega miren el peligro de como esos miren eso señores nada más con un rebalón se mata uno de esos niños nosotros solíamos hacer eso pero nos daba nuestra pela pero no había como mostrarlo pero ahora las redes sociales nos ayuda a que los padres de esos niños miren miren eso miren con solamente rebalarse uno de ellos ahí huevoletera nosotros pasamos pues nos subíamos a una casa pues nos daba nuestra pela sin tener pruebas pero ahora las redes sociales ayudan y más eso miren lo ahí miren repito esto es en oratorio centro juvenil de DOSA en la vega y que ojalá se tome carta en el asunto por lo menos esa parte hay que ponerle atención porque estamos en tiempo de chichigua porque vayan aquí claro que se puede marco de Dios nos daban por subirnos a la azotea claro que si pues yo lo hacía mejoramos tú marco mejoraste y lo que volaron chichigua que no vamos a hacer santo si como nos permitieron ir al play mamá decía vayan al play de dos de la tarde hasta las seis ahí volábamos nuestra chichigua y era hasta más fácil y más seguro porque de que uno ponía así jalaba de una vela brisa porque todo se puede nos daban nuestra pela y nos decían vayan al play vayan al estadio ahí pueden volar su chichigua pero eso lo que vemos ahí es un peligro es un peligro mire yo no sé el presente marco el parásito que entró a una heladería ahora sí el máster estrella yo quizás sabe marco de Dios que ese hombre así ahí pero según la información este hombre en esta heladería que penetró en el sector los pomos donde logró llevar cargada con objetos y me dice que dinero en efectivo yo lo que me encuentro míralo ahí eso es una heladería en los pomos pero eso me está mire mire yo me imagino lo que se llevó fue cocono tapas pero según la información no tengo por qué desmentir de que había un dinero que también se lo llevó mire mire eso es en la vega en el sector los pomos mire 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 ahí está este individuo que fácilmente desudado como está la rata esa cuando viene a ver ah mire ahí cuando viene a ver se come un helado ahí para resfriarse claro porque está sudado como un burro cuando viene a ver la lacra esa se tira un helado claro imagínese usted eso sucedió en los pomos de la vega donde este hombre entró a la heladería Michael de Dios la imagen es que vamos a presentar le hemos solamente hemos puesto el nombre y hemos borrado la cédula completa gracias a nuestro editor José junto con Michael de Dios presentenme la imagen que es una cédula pero ahí tuvimos que tapar la cédula completa por eso la están viendo así en su pantalla pero se llama Edgar Radamé de León Rodríguez señores de los hay marco de Dios solamente tenemos los nombres Edgar Radamé de León Rodríguez luego lo demás la cédula está tapada porque tenemos que cuidar la identidad pero a este señor yo en mis redes sociales le decía que se entregara hace varios días y nada de entregarse ¿por qué? porque este señor había tiroteado a una mujer había matado a un niño y yo le estaba pidiendo que se entregara leo la noticia que había batido reconocido antisocial la lechuza tras enfrentamiento con agentes policiales en el municipio de Quisqueya un reconocido antisocial lo cual era activamente buscado mediante un orden de arresto por haber ocasionado la muerte a una fémina y herir de bala a otras tres personas incluyendo entre estas una menor de edad cayó batido en horas de la tarde este sábado al enfrentar una patrulla de la policía nacional se trata de Ega como lo dije Radamés de León Rodríguez ahí está en su pantalla de ser la lechuza 29 años de edad y residía en el sector Barrio Lindo donde murió consecuencia de herida de proyectil de arma de fuego él lo estaba buscando bajo la orden de arresto 001 41 guión 2024 por el homicidio de María Elizabeth Calderón y por herir de proyectil de arma de fuego tipo pistola los nombrados Cherito Fría Juan Gabriel Polanco y a una menor de 13 años de edad yo le decía que se entregara que diera la cara había matado a una mujer y vamos a ver el video del triste final por no poner atención presentamos el video si lo tiene ahí mírenlo ahí excelente marco de Dios miren miren que triste final mírenlo ahí señores nosotros no buscamos eso marco de Dios lo que buscamos es de que las personas se entreguen mírenlo ahí ahí tenemos blanco y negro porque hay un poco de sangre y no queremos pues traer sensacionalismo gracias marco de Dios para evitar pues el sensacionalismo pero cayó abatido más de dos semanas tenía yo lechuza que se entregara la muerte de una fémina hirió de balas a dos hombres incluyendo a una menor de edad de 13 años venía corriendo encondiéndose en los diferentes barrios del municipio de Quisqueya hasta que dio con el donde vivía en barrio lindo enfrentó a la policía y mire ese triste final que marco de Dios le presentó ahí es la república dominicana y es lo que nosotros nos sorprendemos como nos vamos a sorprender mire ustedes saben que la joven Yokairi Yokairi empleada de la banca de la suerte en Moca había una denuncia donde esta mujer había dicho que la habían atracado unos maleantes llegaron la golpearon la atracaron y le llevaron el dinero de los números que había jugado muchos medios se hicieron eco de esta noticia de que esta banquera la habían asaltado pero válgame Dios todo fue una falsa alarma así mismo como ustedes están escuchando porque la propia mujer dice que el dinero ay Padre Santo Dios mío que ella que había ganado en la maquinita perdón que había ganado o que había acumulado por las ventas de los números en la banca de lotería que trabaja ella lo apostó en la maquinita rápida y lo gastó todo por lo cual se inventó el robo por lo menos fue sincera como fue lo que comete cualquiera tú estás dispuesta a pagarle ese dinero a esa persona como yo pueda porque no estoy trabajando no tengo dinero mi familia no tampoco tiene porque tengo muchos líos como fue como fue que tú te endeudaste de esa forma jugando jugando que en la de cinco minutos le hagan un llamado ahí a las otras banqueras que le hagan un llamado a la banquera que no hagan eso que eso es un error por lo menos lo comete cualquiera gracias díganos como fue que pasó las circunstancias de la noche en la banca tú no eso fui yo que lo inventé ya de cuánto la deuda que estamos hablando no sé nada bueno marco de dios que vamos a decir los numeritos y hablábamos de la carrera presente ahí en su pantalla donde hieren de una estocada a un oigan esto marco de dios a un joven en el municipio de quisqueya dice que dice aquí que según narró fuente que presenció el hecho a el periódico quisqueyano donde quiera de mi amigo y ariel los nombrados cristofe y el gori habían realizado una carrera de motor clandestina por lo que él perdió se negaba a pagar la apuesta esto se enfocaron en una discusión la cual continúa hasta la calle 15 del barrio de la loma donde la cosa se puso más fea cuando cristo cristofe llamara a un hermano de este apodado tu tu de esa misma manera gori llamó a un primo de este de nombre denis roja o parapa el herido continuó narrando la fuente que el primero en llegar fue parapa que intentó mediar el problema zapatando el inconveniente entre cristofe y gori por lo cual al llegar tuli que ellos habían caído los dos a su hermano cristofe y sin mediar palabras o caso no le toca a denis roja mirelo ahí parapa así le dicen quien fue llevado de emergencia al hospital doctor luis napoleón ustedes están escuchando en este parapa hoy todavía está grave porque todo empezó por una carrera clandestina se pierde la vida ahorita oscar rey por una carrera clandestina y aquí en amplio tenemos como lamentablemente este joven está hoy luchando entre la vida y la muerte por una maldita carrera clandestina y uno habla y hasta se cansa aquí se está hablando de la carrera clandestina desde que Colón llegó me voy hasta más lejos ustedes no saben que ese negocio tan redondo que hay personas que mandan dinero de Estados Unidos y la apuesta llega hasta 100 mil pesos así mismo hay carrera de 150 mil 200 mil 300 mil pesos quienes apuestan eso gente con cuarto quienes le dan a esos jóvenes para invertir en un motor que vale 20 mil pesos le invierten tanto que lo sobrevalúan más de 200 mil pesos gente de poder porque detrás de la carrera clandestina hay manos oscuras entonces presidente entonces autoridades y los demás presidentes tomen ese negocio legalícelo póngale un terreno y vamos a apuntizarlo y punto que no se pierda la vida de nadie y que a la vez tienen hasta un talento tienen un talento lo usan de mala manera bien pero hay un talento que esos son competidores pero mira lo que sucede cuando hay carrera clandestina o se matan o chocan a alguien o se matan ellos o terminan en riña así es señores hasta aquí el programa a la clara por el último minuto yo soy Ramón Torentino compartan denle like y el jueves nos vamos a ver aquí con el doctor Carlos Escalante bendiciones gracias